Otro golpe a los bolsillos de los cozumeleños con el alza de 13 centavos por kilo del gas LP de una conocida empresa, conocida como la última letra del abecedario, que en lo que va del año ha subido sus tarifas dos veces, afectando a la población que necesita hacer uso de este combustible. De acuerdo a los vigilantes y recepcionistas del lugar, el cilindro de gas de 30 kilos que costaba 612 pesos ahora se compra en 625 pesos, el de 20 kilos que se vendía a 402 pesos, ahora su costo es de 416. Mientras tanto la otra empresa existente en la isla mantiene sus precios desde el año pasado. Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landi Vera.